¡Suscríbete al canal! Cada arma tendrá una duración de 7 días y la primera es la pistola MD9 para las 4 clases que conseguiréis hoy mismo si os logueáis. El segundo día será la R4A1 para fusilero, el tercer día la Richmond 870CB para médico, el cuarto día la ZX84UMP para ingeniero y el quinto día la TWM para sniper. Al tratarse de la versión aniversario vendrán con la esquina azul y blanca que si fuese por mí pues me la cogía permanente, no sé, a mí me encanta, ya sabéis, son mis colores preferidos. Y este evento se darán los servidores americano, europeo y turco. Y en cuanto al logo o insignia de veterano por la que algunos me habéis preguntado, la del escorpión, he indagado más sobre el asunto y resulta que la dan cada 6 meses, es decir el 25 de junio y el 25 de diciembre. Se han superado las 200 horas de juego, pero por si acaso les he preguntado en el foro a ver si de casualidad también deciden hacerlo para el aniversario. En cuanto lo sepa os informaré y también os traeré un mini review de cada una de las armas. En fin chicos, espero que os haya gustado, os haya sido de utilidad y venga a loguearse. ¡Gracias!